La pandemia nos ha demostrado que es la hora del cambio. Muchas empresas de la provincia de Alicante buscan ahora darle un giro a su modelo de negocio o dar el salto tecnológico y para ello pueden contar con empresas como Sanz Consultores instalada en Distrito Digital que son un claro ejemplo de transformación de consultoría habitual a disruptiva gracias a la inteligencia artificial. Nosotros nacimos como una empresa dedicada a dar soluciones de inteligencia artificial y lo que utilizamos es esa inteligencia artificial, esas nuevas tecnologías, ese famoso internet de las cosas para poder ejercer nuestro trabajo de una manera mucho más eficiente. Sanz Consultores ofrece un gran abanico de servicios que va desde consultoría operativa clásica hasta consultoría financiera, pero su mayor reto es trasladar la inteligencia artificial, esa gran desconocida, a la vida real con casos como este. Este verano con el tema del COVID hicimos una propuesta para el conteo de personas en las playas y la forma clásica hubiera sido colocar personas en los accesos. Nuestra solución partía desde una aeronave no tripulada, un dron, que se dedicaba a sobrevolar la playa e ir contando en tiempo real las personas que habían por cada área. Es automatización. ¿Cuántas personas necesito para hacer un control de aforo en la playa de Levante o en la playa poniente de Benidorm, por poner un ejemplo? Pues a lo mejor me hacen falta 50 personas, 50 salarios, 50 seguridad sociales. ¿Cuántas personas necesito para poder contarle el aforo, sin tener que hacer una instalación compleja de cámaras físicamente, pues un piloto y un vehículo aéreo? Eso es a lo que nos dedicamos, a dar una solución a través de la tecnología. Desde Sanz, consultores aseguran además que el rumbo de su empresa ha cambiado en este último año. Ahora lo que nos dedicamos es a ver clientes que verdaderamente tienen una capacidad de inversión y que tienen una capacidad de cambio, que desean ese cambio. Y sobre todo perdemos mucho más tiempo en la parte formativa de explicarle al empresario Mira, esto no es magia, hay detrás una aplicación informática que cuesta tantas horas de trabajo porque la gente no lo llega a ver. Además, para Sanz, consultores ha sido clave su cambio de ubicación al edificio 1 de Distrito Digital en Alicante. En Distrito Digital ha sido un gran empuje para las empresas digitales en la Comunidad Valenciana y con marca en todo el territorio nacional. Tenemos la capacidad de estar tú a tú físicamente con gente de nuestro sector, de estar tú a tú con empresas de tecnología, porque no, la empresa clásica le va a costar mucho más llegar a esa parte de inteligencia artificial, pero ya la empresa tecnológica ya está medio camino, ¿no?, entre la empresa clásica y la empresa que pasa de inteligencia artificial. La verdad es que nosotros hemos crecido en ventas, en volumen de ventas y gracias a estar y se demuestra claramente porque nuestros clientes están allí en Distrito Digital, muchos de ellos. Y es que Distrito Digital es una clara apuesta de la generalidad por la transformación digital, la aceleración de proyectos tecnológicos y la atracción tanto empresarial como de talento para dar respuestas a todas las empresas de la provincia de Alicante.